ni a quien Mexicali entiende Rivera ¿Qué tal doctor Morales? Andrés Maroñas, amigos aficionados ¿Cómo? Usted es el que no entiende doctor que aquí la gente, la verdad que está dividida hay que reconocer que cuando subió Andrés Maroñas como lo abucharon cuando subió el doctor, como lo aplaudieron y a mi mejor ya ni les cuento porque no gozo del particular afecto pero la verdad que se vive con una intensidad grande no es la primera vez que AAA se presenta en una plaza de toros pero esta tiene mucha tradición mucha categoría y hoy el misterioso va a barrer aquí los despojos de lo que va a quedar de Rey Misterio en el campeonato mundial de peso medio de la IWC Hay que recordar a Arturo Rivera Andrés Maroñas que esa plaza de toros la calafia está en la historia del boxeo porque aquí Pipino Cuevas surgió a la fama cuando nadie creíamos en él, su rival en ese entonces Ángel Espada cayó acribillado aquí Gilberto Román que ha sido una de las grandes figuras de nuestro boxeo ratificó su calidad de enorme cachanilla ahora quien le va a hacer pues ya lo sabes amigos de Televisa como están ustedes a los rudos en verdad que Alfonso que va a seguir tu vía crucis aquí en Mexicali Baja California porque creo que los rudos se van a dar gusto ya lo dijiste es una plaza de mucha tradición y ahora le toca a Misterioso y a Conan demostrar que son los mejores que va no, mejor ahí lo dejamos yo creo que mejor fíjense nada más en donde estoy a dos fuegos mejor con Luis Cabrera en la producción el equipo técnico eficiente el día de hoy de nuestros hermanos de Mexicali exactamente del Canal 3 sean ustedes bienvenidos a la emoción de la lucha libre triple A a la lucha libre y a la lucha libre que va a seguir ¡Lucharán a ganar dos de tres caídas y sin límite de tiempo! ¡Con su ya querido y conocido grito de guerra! ¡Arriba los chilangos! ¡Llegamos! ¡Capitán Rudo, Fuerza, Guerrera! Y capitán del bando de los técnicos, le dedica esta lucha a la dama del buen decir, a la señora Talina Fernández, ¡Octagón! Y todos creíamos que Talina le iba a los hombres. Bueno, ha iniciado una contienda en serio. Bueno, pero los rudos se la dedican a la guapérrima Almagilar, súper guapa. Ella de Tampico, ya radicada aquí en Tijuana, y que está feliz de la vida viendo qué golpiza le están dando a Rey Mysterio Jr. No la golpiza, sino la lucha, y Fuerza Guerrera con Octagón. El duelo ultranatural, vean nada más la cantidad de sangre que perdió Heavy Metal y que ha quedado en el cuadrilátero. Vámonos con esta función desde el Auditorio Fausto Gutiérrez. El salto sobre el rey de la mamila y el biberón. Ya le cambiaron los pañales en el vestidor, pero no tardará en que venga la nana a ponerlo quieto. Como lo carga el rey de Monclova. El Puma Jerry Estrada vaya a Sotón sobre las cuerdas. Los referis, el pollero Juárez y el bigote Reyes son incapaces de detener esta furia desatada. Aquí tenemos a Psicosis, que baja del encordado. Mientras el Puma Jerry Estrada se hace cargo del rey misterio grande. Aquí viene a dedicarle la lucha al doctor Morales a Saludo Rudo. Eso no es cierto Rivera. Mientras tanto amables amigos de Televisa estamos en el arranque de esta confrontación. Donde tenemos a Fuerza Guerrera que está sometiendo al ídolo de los niños Octagón. Por el otro lado aparece el rudo de la televisión. Jerry Alpuma Estrada que está sometiendo a este que es el rey misterio. Vea nada más la forma cuando por ahí, por ahí, Maroñas está cerca de la acción. Bueno pues Octagón no puede agarrar el ritmo y más bien no lo han dejado montar en su caballo. Viéndose ahí, pues muy fiero este Fuerza Guerrera acompañado con el millonario de Tijuana. Precisamente este Psicosis. Dicen que nadie es profeta en su tierra, pero este hombre demostrándolo ahí con bastante calidad. Un hombre que es muy rápido. Aquí le dan un pequeño espacio a Octagón. Lo quiere aprovechar, pero rápidamente ya lo depositan en la lona. Una lucha que ha empezado con mucha fiereza. Ya está sangrando el rey misterio. Y dándose gusto el puma Jerry Estrada. A maltraer también a rey misterio júnior. Y ahí va el amo de Monclova, el puma Jerry Estrada. Sonarlo y cuidado. Ahí va hasta la tercera fila. A la ciento cuatrocientos setenta y tres de este bello local del auditorio municipal Fausto Gutiérrez Alfonso. Así es, Maroña. Cuando aquí tenemos esto que ya es la auténtica. Un flagración. Ahí llevan cuantas veces donde se han enfrentado estos elementos. Cuando Octagón ahí queda colgado. Esta es una rivalidad natural. Esta es una confrontación cuando aparece este que es súper niño rey misterio júnior. Hay indignación, Rivera, con tus agremiados. Pero ¿de parte de quién? Simple y sencillamente están poniendo en su lugar. Por eso son los guapos. Y vean si no psicosis. Aquí está poniendo quieto al pañalón. Y al puma Jerry Estrada festejando. Mientras Octagón parece que reacciona. Reguilete, quebradora. Sobre la humanidad del líder Fuerza Guerrera. Pero le cayó el puma Jerry Estrada. Como le caen los meseros en el café de la parroquia. Cuando no quiere pagar. Esta es la contienda del orgullo. En Tijuana. Aquí ya rey misterio saltando. Pero qué clase de patada le acaba de dar psicosis. Ya regresa rey misterio de su visita a las tribunas. Viene a festejar el puma Jerry Estrada con ese fiel público rudo. Cada vez son más. Y cómo tiene Octagón. Para muchos esto sería irreverente una falta de respeto. Le suena el coco. Como si hubiera caído de una palmera. Y ya parece que este rey misterio anda sangrando. Ah, qué sangrón. Pero vamos a confirmarlo. Ya suben al señor Octagón. Ya hay que decirle, señor Mil, nada más que mordida. Esto me recuerda a los agentes de tránsito. Saludos cordiales. Bueno, por lo pronto vamos a ver a psicosis. Y qué clase de patada se acaba de impactar. Cayendo el muerto, soltando el llanto. Vimos cómo Octagón se movía como perro sobre lámina caliente. Está el duelo este es grande. Entre rey misterio y Jerry Estrada. Ya está sangrando rey misterio. Y qué clase de cachetadas conozco. No sé si tu suegra está en ese rango, Maroñas, que pone ese tipo de cachetadas. Pues sí, con todo aquí trató de regresar rey misterio. Pero rápidamente aparece Fuerza Guerrera. El hombre de la experiencia. El hombre que sabe llegar en el momento justo. Ahí ya se quería colar. Quería regresar ya de hecho a esa primera caída. Pero nada. Arriba del cuadrilátero también se está dando gusto. Psicosis castigando a Octagón. Ahí con muchas ganas Octagón. Pero nada. Solamente desde ellos presentan hasta el momento los técnicos. Viéndose muy superiores. Esta tercia de rudos. Es una tercia que puede hacer historia dentro de la lucha libre. Por las características de estos hombres. Psicosis es un hombre bastante rápido. Al igual que Fuerza Guerrera. A él le gusta medir el terreno y llegar en el momento apropiado. Y qué me dice usted del Puma Jerry Estrada. Con esas ganas, con esa determinación. Por eso es el emperador de Monclova. Ahí Psicosis cayéndole con todo Octagón. Contando al referí. Y esto se acabó. Ha terminado la primera caída Alfonso. Los rudos, los rudos, los rudos. Capitán Octagón vencido. Rey Misterio fallando en los saltos. Y Alfonso tratando de descifrar qué rayos y caracoles pasó entre sus agremiados. Lo que sucede Rivera es que no se debe permitir que este murelo astado salga como característica de cornúpeta. Esto Rivera la ropa sucia se lava en casa y no tiene que mostrar estos arreos de combate cuando tenemos una desducadora impresionante sobre Super Niño Rey Misterio Junior. Ha sido una primera caída cargada del bando de los malandrines. Esto Rivera. Esto ya había terminado. ¿Qué caso tiene que sigan lastimando? Esto Rivera es indignante. Para que veas que los rudos son magnánimos y les dan pilón a estos chillones. ¡Ganan los guapos! Aquí están festejando al fondo Psicosis. Y aquí el líder. Fuerza Guerrera. Y Octagón en posición que no puede decir ni siquiera su gustada frase. Jejeje jefa. Jefa jefa jefa. Lo están dejando pero en serio lastimado. Y a Rey Misterio. Vámonos también sobre la tribuna. Al Junior. Y al grande ya le hicieron. Miren la gente cómo lo defiende. Llega su tío. Y toma al Puma Jerry Estrada. Aquí puede fraguarse la venganza. Vamos a ver. Ya terminó la primera caída. ¡Qué clase! ¡Qué clase de estrellón! Pero Psicosis llega a poner orden. La justicia ruda en la venganza. ¡Qué cabezazo! ¡Claro que duele! Y aquí este hombre que... Muy allegados le dicen Miguelón. ¿Y qué pasa? ¡Con Rey Misterio! Terrible es el castigo. Aquí ya sonó la campanada para la segunda caída. ¿Y tú qué ves? Andrés. Así es. Ya estamos en las acciones de esta segunda caída. Está regresando Rey Misterio. Ahora está castigando al Puma Jerry Estrada. Pero llega por atrás. Fuerza guerrera lo sujeta. Y un derechazo. Por parte del Puma. Puma nuevamente le vuelve a acomodar las ideas y le dice aguántame un momentito. Psicosis que nos platicaba que quería terminar con las aspiraciones de Rey Misterio Junior porque está muy crecidito. Y dice ese muchachito. A mí no me sirve ni para el arranque. Voy a humillarlo aquí en su casa en Tijuana, Alfonso. Esto no será posible, Rivera. Esto no será posible, Maroñas. Ustedes no lo verán en este momento cuando está arrancando la segunda caída. Ya tiene rota la tapa este gladiador que ha sido la revelación de 1993 cuando aquí ya octagón está indignado. Ya octagón está molesto. Le han roto la máscara y vaya a la derecha. ¿Qué te parece? ¡Ay, ay, ay, ay! Así me gustaba. Ya quiere salir corriendo. Este fuerza guerrera es cobardón, Rivera. Y la venganza es dulce de parte de Rey Misterio. Aventó las tribunas. Aquí está el pandemonium en este auditorio, Fonso Gutiérrez. Qué público el de Tijuana. Vibre, vibra, goza y siente. Cómo Rey Misterio va a tomar a Psicosis. A estrellarlo contra un poste. Se está fraguando la revancha de los técnicos. Medio se acomoda esa rota máscara Rey Misterio Jr. Y el agarrón es de Callejón ahí. Miren nada más qué agarrón se están dando. En los mejores mercados se ve a las comadres discutir de esta forma. Ya regresa el Puma de Monclova. Aquí fuerza guerrera. Se le está viendo el rostro. Alma Aguilar grita que se la ponga, que se la ponga. ¿Qué está tan feo? Bueno, yo no sé. Y el cachetadón al referee. Es que no ve. Fuerza guerrera no ve. No sabe a quién le está pegando. Aquí se está agarrando. ¡Ah! Le vimos el rostro. Sí tiene razón Alma. Que se la ponga, que se la ponga, Andrés. Y es lo que están gritando los aficionados. Que se ponga la máscara. Este fuerza guerrera. Que es lo que está haciendo octagón. Aquí se le cae la tapa. En ningún momento trató de zafar la octagón. Hay que esperar que es lo que dice el referee. Ahí lo invita octagón que siga en la batalla. Lo está dejando descansar. No tiene continuidad octagón. Y no es para menos el esfuerzo realizado en lo que va de la batalla. Pues tiene que jalar aire. Se tiene que recuperar. Y eso lo aprovecha perfectamente fuerza guerrera. Donde se baja del cuadrilátero. Trae la máscara al revés. Pero por fin ya logró colocársela. Aquí va la gran velocidad de este Rey Misterio Jr. Y ahí solamente lo observa Psicosis. Le dice, ya te cansaste. Pero no. Sigue la fiesta de este jovencito. Ahí lo proyecta para que se aviente un mortal hacia atrás. Pero gran velocidad. Esa es la lucha de Rey Misterio. Ahora las tijeras. Que es lo que va a hacer abajo del cuadrilátero Psicosis. Y solamente ahí pintando entre segunda y tercera cuerda. Vaya, han regresado ya los técnicos, Alfonso. Así es, Maroñas. Cuando tenemos en la escena a este que es el rudo de la televisión. Jerry Erpuma Estrada participó en la luchamanía número dos allá en Aguascalientes. Aguascalientes, mientras tanto. El ídolo de la comarca. Vaya pasada de frente. Sobre este que es el de Monclova. La mano derecha de Oper. Aquí aparece este que es Fuerza Guerrera. Con una máscara que está. De dudosa calidad, Rivera. La trae al revés, doctor. Tiene al revés la máscara y por eso la hilaridad de la gente. Va y le ofrece. Y se le hinca Octagón. Es capaz de todo con tal de engañar. Aquí le da la mano a un referee. Y le dicen a Octagón, pues sí, salúdalo. Octagón tiene sus resquemores. Y aquí está el Jarocho. Ahora es el que toma la iniciativa. Da terrible cachetadón al juego de cuerdas. Recibe con reguileta y quebradora. La gente emocionadísima le pide en otra. Esta es la Jarocha, su creación. Échenle aire. Y aquí con sus pasecitos de la bamba. Esto lo tiene muy hecho. No vaya a ser foul. Yo creo que sí fue foul. ¿De dónde va a ser foul? ¿De dónde va a ser foul, Rivera, por Dios? Sí fue, Alfonso. ¿Cómo va a ser, Rivera, por Dios? Tú estabas distraído con el cuerdero. Nada, nada, nada. ¿Cuál distraído? Atento. Y Maroñas estaba atento, atento, Maroñas. Tú no estabas atento, atento, Alfonso Morales. Porque si no, te hubieras percatado de lo que está pasando aquí en el cuadrilátero. Siempre estás apoyando a estos técnicos, aunque no tengas razón. Eres un criminoso. Aquí están pasando de frente a este que es rey miserio, el maestro del joven maravilla de su pernillo. Cuando aparece este cornúpeta, no lo deberían de dejar gladiado a Rivera. Con esos cuernos, siquiera estuvieran despuntados. Esos cuernos son de miura. ¿Y cómo están poniendo quietos, doctor, a este hombre? Así como usted pone a sus pacientes, así los anestesia el doctor Morales. Y vamos a ver, se quita, rey misterio. ¡Vaya golpe que se da, rey misterio! Perdón, psicosis. Y rey misterio va a buscar al Puma Jerry Estrada que sale buscando también mejores reductos. Aquí rey misterio contra psicosis. Lo levanta, lo prepara, lo proyecta contra las cuerdas. El luchador más veloz del mundo es este psicosis. Lo querían llevar a Japón, pero malbaratarlo. Y la empresa triple A dijo, ¡Jamaica, Chulis! Aquí vamos a ver, ¡ah, qué azotón le dio! Parecía que se le había parecido pastura descompuesta. Ahí en el campo, bravo, recibe octagón. Esta no fue faul. Esto fue faul. Esto fue faul, Rivera. No, los referis dicen que no. ¡Cuéntenle! Uno, dos, tres. ¡Los rudos, los rudos, los rudos! ¡No fue faul, doctor! Es increíble la miopía de este pollero trejo. Por eso en San Diego no lo dejan pasar. Porque es verdaderamente malandrín. Tiene el pasaporte adulterado, no tiene visa. ¡Vaya pollero! Dale un zape por ahí, Maroñas, por favor. ¡No, estuvo muy bien, muy atinado el referi! Así que ha terminado la batalla en dos caídas al hilo. Queda de manifiesto ahí la gran calidad de este psicosis. Se decía que nadie es profeta en su tierra, pues aquí demostrando lo contrario. Una clara demostración con esa enjundia, con esas ganas y coadyuvando muy bien Fuerza Guerrera y también el amo de Monclova, el Puma Jerry Estrada. ¡Qué bien funcionó esta tripleta para salirse con la suya con una clara victoria, Arturo! Dos al hilo, ¡qué vergüenza! ¡Vamos a la repetición! ¡Aquí no queda lugar a las dudas! Lo baja lo mismo que hizo Octagón, lo hizo Fuerza Guerrera. La diferencia es que el de Octagón sí fue pauleso totote y el de líder fue una inocentada. ¡No, hombre, nada! Y aquí lo dice clarísimo el referee, no hay de piña para la niña. Así que los técnicos se van a tener que ir a hacer la meme pensando en su vergüenza, en una cruda realidad llamada derrota. ¡Esto no es vergüenza, Rivera, por Dios! Cuando se tiene la complicidad de estos malandrines referís, no se puede hacer absolutamente nada. Bueno, pues ahí queda. Por eso, la lucha libre AAA es pasión que está allá y que está presente con Televisa en Tijuana. No hay otro aceite de tan alta calidad como Valvoline, el super aceite. Por eso más mecánicos certificados usan Valvoline en sus propios... ¡Vamos! 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 Música conocida para una tercia ultra reconocida. La porra ultra ruda de Mexicali está de pláceme. ¡Vamos! ¡Vamos! Si están a punto de ver luchar a estos modernos gladiadores, ¡Vamos! Que son vengativos, revanchistas, atrabancados a más no poder, pero que sobre todo tienen una sola consigna, Dejar en el camino a quien se les ponga en frente Señoras y señores Aparecen en la escena Los Destructores Vulcano Rosso Valente Y Tony Arce Señoras y señores Ha llegado el momento de presentar A lo que es la excelencia de la lucha libre en México Mexicali Baja California Reconoce el enorme talento de los gladiadores técnicos Por eso Mexicali viva Al conjuro de las notas musicales en esta plaza de toros La Calabia Aparece Señores y señores Este que es el gladiador del signo del sur A continuación Un hombre que con las percusiones Se identifica Se identifica Es el nuevo El enorme gladiador Todo entrega Mexicali lo aclama Y sabe que es mejor que los tres destructores Mejor que el comandante Vulcano Vamos a recibir con un enorme aplauso A heavy 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 Metal Este es El nuevo El ídolo Un hombre que le dedica a su lucha A todas las damas de Mexicali Y a todos sus amigos de la colonia Independencia A la familia de Guadalupe Rivera Señoras y señores El aplauso enorme Para el latin Lode Señoras y señores A mis ahijados Dedicada esta lucha de parte de los jefes destructores Lucharán A ganar los rugos Dos de tres caídas Y sin límite de tiempo Capitán De los destructores Comandante Vulcano Que bárbaro Rivera Capitán de los científicos Latin Lover Los referis para esta batalla Aparece Papus Mendoza Acompañado Por Pepe Pepe Tropicasas Bueno pues ahora estamos ya en las acciones de esta primera caída Al abordaje de los destructores Y nuevamente se vuelven a encontrar En la escena Rey Misterio Junior y Vulcano Hay que recordar que a Vulcano lo dejaron como bola de boliche Y eso pues como que no le viene muy bien Muy enojado Vulcano Pero pues ahora lo tiene enfrente Y se ha ido con todo Están castigando a Hedy Metal También aquí están castigando al Latin Lover Bien por los destructores Una de las tercias Más acopladas Más añejas En la lucha libre Alfonso Morales De acopladas no tiene nada Amaroñá Aquí tenemos a este que es uno de los veteranos Este Tony Arce de San Pancho Cotlán sometiendo Al Regiomontano Cada que ve Rivera Latin Lover Le dan ganas de hincarse Y de decirle Eres la máxima figura Tuviera tanta suerte Esta es la dupla de los nenes Rivera son gladiadores Son luchadores ¿Cuál es nene? ¿Sabes por qué son los nenes? Porque no les quiero decir las nenas Porque eso se merecen solamente Par de payasos Que están ahí Ay sí yo voy a defender a mi hijo ¡Nada! ¡Pues para allá! ¡Agárale! ¡Squitse! ¡Ay ya! ¿Qué le está diciendo? Ya sabe Clásico modito de hablar de Don Pepe Pepe Casas Es mucho mejor que el tirante Rivera Por Dios ¡Nel mi don! ¿Cómo dice eso? ¡Ah chale doctor! Bueno son las palabras de Pepe Casas Quien reconocen el tirante A su más grande y admirado maestro El querido Pepe Pepe Traficazas estudió En el colegio de Boston Para nada mi querido doctor Boston Campus Huejutla Bueno siguen las acciones de esta primera caída Y siguen de fiesta los destructores Ahí el castigo para Heavy Metal No le han dejado espacio Y es lo que tienen que hacer justamente Estos destructores Ahí el público quiere ayudar A su ídolo A Rey Misterio Junior Pero nada Esta primera caída puede ya estar llegando ya A su fin aquí Se tienen que apresurar Abajo del cuadrilato de las acciones Y ahí es proyectado El Rey Misterio Junior Aquí le dicen Lo querían ver de cerca Pues aquí lo tienen Que no sirve para nada Y reaccionando Heavy Metal Cuidado ahí se puede quitar Y tuvo todo el tiempo Así lo sentimos Y ahí una pancarta Que dice Guácala de pollo No mira Se llama porra ruda El título de la porra es La guácala de pollo Sensacional aquí Estos mis ahijados Allá por allá andando Luis Cabrera A ver si al rato nos hace favor Es que estos jóvenes son geniales Se preocupan por hacer Matas Y aquí está fallando En el mortal Mi querido doctor De dudosa calidad de Rivera Pero tienen Tienen un enorme reconocimiento Por ese trabajo Si hay que agradecerles Muchísimas De veras Muchísimas gracias Así es Así es A todos A todos los que traen Matas Y las patadas Que bien las puso Ya agarró de su cliente Tony Arce A Heavy Metal Que quiere la niña Fresa Quiere su pache Como dice la Que será Cumbia O Tecno Banda O algo así El Ati Lover Va hacia abajo El Nene Está ahí Hay de nenes a nenes Por ejemplo Yo recuerdo A Utragueño Se lo decían por cariño El Nene consentido De la tribuna De Real Madrid Y aquí ya reacciona También Rey Misterio Lo hace Heavy Metal Y vamos a ver Como Como mira las mamas Y los jóvenes Le dicen Ahí a Tony Arce Vamos Entrele Y Rocco Valente No quiere ser menos Este es el duelo Es un duelo Que ha crecido Ya viste doctor Como hace saludo rudo Heavy Metal Si es lo que me tiene Verdaderamente desconcertado Porque no se Este Heavy Metal Aquel está tirando Mientras tanto La gente está metida La gente está arengando A Heavy 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 Y es grato escuchar Rivera Que ya no le dices Heavy Fresa Bien por ti Su novia es la niña Fresa Como dice la cumbia La de la canción Si como dice Es novia es el Heavy Metal Si porque él también es Fresa Tota Es Heavy Strawberry Que bárbaro Rivera La gente le grita Heavy es como andar acá ¿Verdad? Bien Heavy Ya me puse bien Heavy Es cuando le entra uno A los flacoyos de Tres Marías Ya bien El cilantro ya bien fermentado Y vámonos pues Aquí tienen pues al ídolo De algunas Si a estos no nada más Le van las mujeres Porque Quienes razaban de lucha Los señores vienen Y le van a los bruncos A los rudos Vienen a ver lucha No No poseen ni figuritas De los nenes Y por cierto Aquí Rey Misterio Fue el que dejó pelón a Vulcano Y aquí se lo quiere llevar con la rana Toma Chango Tumecate Que clase de tratamiento Pero se lo lleva A fin de cuentas Uno Dos Y tres Y aquí está Volando Latin Lover Ah que jalón le dio Y miren nada más Aquí hace un puente Dos Tres Bien Latin Lover En esta ocasión Y aquí tundiéndose Entre estos dos caballeros Que traen ya un duelo Bien marcado Se acabó la caída Porque dos rudos Ya están vencidos Así que esto es extra Pero es un duelo Pasional Prácticamente El que han tenido Desde que En Monterrey Le robaron auténticamente El cinturón A los destructores Yo no sé Cómo pueden andar Así que se arreglen Como hombrecito Eso no es cierto Rivera ¿Cuál le robaron? Perdieron con todos Los de la ley No Les robaron las maletas Donde los traían Acuerdos Ese médico Yo no dije No pues Estando tropicasas Ayudando a su hijo Andrés Es lógico ¿No? Vamos a ver la repetición Bueno pues aquí están Los momentos de la repetición Donde estaba llegando ya A su fin En favor De los técnicos Solamente un chispazo Les da la victoria Aquí con gran velocidad Y aquí viene la plancha Bellísima Alcanzó más de dos metros Ahí Pues en verdad Se inspiró Y ya venía El conteo El puente olímpico Lleno de plasticidad Aquí Pepe Tropicasas No dudaba En contar Los tres segundos Y la primera caída En favor Del bando De los técnicos La lucha libre Triple A Pasión que estalla Y que usted ve A través de Televisa Desde Mexicali Bueno sin nada de descanso Nada de reposo Para estos gladiadores Estamos ya en la segunda caída Como tienen en tabla marina A Heavy Metal Tony Arce Se está autoponiendo Espaldas planas Así que decide romper Ese castigo Que era una derivación De la tabla marina Viene la lucha Ras de lona Al salto del tigre Golpe de antebrazo De Heavy Metal Que deja con las caras Hacia las lámparas A este que es Tony Arce Ya entró el comandante Vulcano A poner orden Y Latin Lover Realizó su sueño dorado Salir vestido de policía Y acababa de ir al dentista Bueno pues estas Arturo Son las acciones De la segunda caída Aquí los destructores Cambiando La táctica No, no, no fue Foul Una acción Clarísima Espérame Marollas Como no fue Foul Como no fue Foul No hombre Como va a ser Foul Clarísima la acción Eres hasta mal Cómplice de Rivera Marollas No, el golpe fue al muslo Alfonso Necesitas lentes Marollas Bueno pues aquí está La repetición Para que no quede duda Fíjate Obsérvala detenidamente Sí, eh Mira al muslo Al muslo Clarísima Gracias Don Luis Rudo Cabrera Vas a ver tú también Cabrera Voy a tener que originar Una protesta formal Bienvenida a Triple A Decíamos esta gente de Mexicali Es sensacional Ojalá y vengamos muy seguido Aquí esta bellísima ciudad Por lo pronto tenemos Como a Latin Lover Le está yendo Pero bastante mal Mientras que Pepe Casas Haciendo su trabajo Como tiene que quitar Un destructor Eso no se vale Mi Pepe No defienda Lo que no se puede defender Eso es todo Y aquí vemos como A Rey Misterio Ya lo tiene Comandante Vulcano Con castigo al brazo Un martillito Allá al fondo Sale volando Ese que es Tony Arce Este es el duelo grande Es el que hay que seguir Muy de cerca Porque estos hombres Están llegando ya A límites Pues ya grandes Recordar que En la función de Tijuana Los destructores Se enfrentaron A estos mismos hombres Y perdieron En dos caídas Descalificación Que a Sotón Le dieron a Rey Misterio Lero Lero Que bueno Por Champuzet Si que importante Rivera Lo que tu señalas Ahora deben tener Mucho cuidado Los destructores Porque Rey Misterio Junior Está estudiando Los movimientos De los destructores Hay que reconocer Así que Este es el momento De irrumpir Por parte De la tercia ruda Alfonso Como lo va a estar estudiando Maroña Si ya los peló A los tres No No pero con un robo Un robo Descarado Y ahí si no dices nada Alfonso Ahí el comisionado El comisionado Haciéndole al árbitro De fútbol Échenle aire Así es muy fácil Ganar Alfonso Pues si las cosas Se las ponen en bandeja No le queda otra cosa Más que quedar Andrés El comisionado Se llevó un lazarillo A la salida Con eso les decimos todo Ya no veisbol Así que de plano Le regalaron Esa preciada cabellera Bueno pues aquí los destructores Llevando agua a su molino Segunda caída No les queda de otra Más que empatar la lucha Si no esto terminará En dos al hilo Pero ya disminuidos Los técnicos Aguantando bien Heavy Metal El castigo Hay que recordar amigos De Televisa Que este hombre Conoce los dos bandos Mucho tiempo Con los rudos Y ahora técnico Ya es el tiempo Que Heavy Metal Regrese Al bando de los rudos Ese es otro foul Ese si fue foul Ese si fue foul No lo vi No lo vi No si fue foul Andrés En honor a la verdad Perdió la dimensión Y en dos al hilo Y de vuelta Por descalificación Vuelven a perder Los destructores Y Tony Arce Fue el que perdió La dimensión En la Contra la humanidad De Heavy Metal Aquí está Este público entusiasta Ay caray El mexicale A los rudos Y a los guácala de pollo No los comeremos Con repollo Que viene siendo Gol Bueno pues gracias Por todos esos mensajes ¿Quiénes perdieron? Los guapos Pero perdieron Porque son muy hombres Y no tienen que recibir Nada de nadie Aquí están Estos destructores Que son violentos E irreflexibles ¿Quién ganó? ¡Guácala de pollo! Las nenas Amables amigos De Televisa Vean nada más A esta juventud Pujante Cuando vamos A la repetición Maroña ¡Disfruta! Bueno Aquí estamos Justamente ya Alfonso En la repetición Es lo que yo Pues para ganar Para ganar Entonces no para lastimar No, no Para lastimar así no En un foul no ¿Cómo serás Andrés? No, no me digas eso Pero ya terminó la lucha Ya ganaste Ya que alegas doctor Bueno Televisa está presente Con la lucha libre Triple A Que es pasión Que está allá A través de Televisa Usted la ve desde Mexicali Baja California Muchas personas soñaban Con tener casa propia Pero no sabían Por donde empezar Hasta que llamaron A la compañía Fanny May Fanny May Les envió Una guía informativa Gratis en español Que claramente Explica los requisitos Para comprar casa Hoy todas Tienen su propia casa Si usted también sueña Con tener casa propia Llámenos gratis Hoy mismo Al 1-800-782-2729 Y lo atenderemos Con gusto No me dieron El puesto de su gerente Sino el de Gerente Good job dad ¿No eres el puesto Para tu jefe? Pues sí Pero él no habla español Y la compañía Necesita un manager Bilingüe Y ese sueño Con inglés sin barrera Usted puede aprender El inglés que tanto necesita Yo creo que no puede existir Un curso mejor que este Un método más fácil Que el de inglés sin barreras Inglés sin barreras Es tan fácil y divertido Como ver una película Ahora puedo tener conversación Puedo elegir lo que yo quiero Puedo expresar Todo lo que necesito Llame ahora mismo 1-800-443-1111 Nuestras operadoras Esperan su llamada 1-800-443-1111 No tiene nada que perder 1-800-443-1111 1-800-443-1111 1-800-443-1111 Perro Aguario ¿Alguna vez Fuiste mi amigo Mi compañero? ¿Eh? No me lo demostraste Te metiste Una rivalidad dañeja Que yo tenía Con cien caras Te quisiste lucir Te quisiste hacer el grande Pero te voy a decir una cosa Perro Aguayo El 6 de noviembre Yo invito a todo el mundo A ser testigo de la historia La muerte luchísica De un ídolo De Perro Aguayo Yo, Conan Se voy a retirar En el Sports Arena de Los Ángeles No se lo pierdan No va a ser televisado Sean testigo de la historia Al ser esta lucha De campeonato del mundo Pedimos la presencia En el cuadrilátero Del señor Raúl Vigelmi Juárez Además Además Rivera Pedimos la presencia Del comisionado Porque no queremos Al tirante Fuera el tirante Fuera el tirante Fuera No queremos el tirante Del mexicali Fuera del mexicali Tirante Los técnicos Quieren llorar Quieren llorar Son chillones Los técnicos Un aplauso Al bien amado Tirante Rey misterio Híngatele al tirante Que es tu maestro ¡Qué mórmero Rivera! ¡Bésale los zapatos enano! Bueno pues aquí están Las autoridades que sancionan Lucha de campeonato mundial Al medio de la IWC Sanciona el señor Raúl Vigelmi Juárez Quien es presidente De la honorable comisión De lucha En Mexicali En el quedará depositado El cinturón emblemático Que seguramente Regresará con misterioso Pues el que tiene de rival No sirve para nada Lucha Lucha A ganar dos de tres caídas Y sin límite de tiempo Campeón del mundo Peso medio De la IWC Misterioso Señoras y señores Un reto El enorme El enorme Baja Californiano Un aplauso para Rey Misterio Que le diga la lucha A todo mexicano ¡Viva Mexicano! Que no sea Barbero Ayer decía otra cosa de aquí El Pirantes Es el mejor Réferi del mundo Y usted va a estar Para que lo que usted Sentí muy feo Honestamente ¿Pero por qué Rivera? Mira Tú sabes Porque eres una persona Decente Bien nacida Educado Y con una profesión Que no es bueno Prejuzgar a las personas ¡Más! No Rivera Mira Desde que eres Protector del Tirantes Y amigo de Marollas ¡Qué bárbaro otra vez! ¡Ay! Ve lo que quieren provocar Los luchadores técnicos Que se vaya el Tirantes Pero ¿Por qué ellos? ¿Quiénes son? Para decidir ¿No Andrés? Y mira ¿Para qué tanto borlote Arturo? El Misterioso No lo está poniendo al Tirantes Al Tirantes Lo ponen En la comisión Entonces Pues que se dedique A luchar Rey Misterio Él vino a luchar Entonces tiene que luchar Tiene que demostrar Que es mejor Que Misterioso Pero lo que quiere Este Rey Misterio Es un escalón Para brillar Para triunfar Porque si él no tiene Este tipo de luchas Pues no hace nada Simplemente Así de fácil Ya El Tirantes Los ha llamado Ya para la primera caída No hay que perder detalle Porque este Misterioso Conoce largo rato De lo que es la lucha libre Ahora no está contento Porque la gente Lo está bucheando Él también se tiene que preocupar De su trabajo Él tiene que ir Aquí a demostrar Aquí está diciendo Que no se paró bien Rey Misterio Hay algo en las botas Andrés No que le está diciendo Que le revise bien las botas Porque parecía que tenía algo El Rey del Tenedor The King of the Fall Está en escena Este Misterioso Y le grita la forra Aquí se ve la forra Y la guapa La repulla Ahí está Son geniales Estos Aquí Empieza la contienda Se inició con toma de refer Y ahora un candado a la cintura Está apretando Y en la toma de fuerza Vean nada más El esfuerzo Las piernas Ahí en la musculatura De Rey Misterio Vamos a ver Cómo se comporta Este Rey Misterio Porque Misterioso Ya al ser campeón del mundo Este campeonato Lo ganó En Los Ángeles California Ante el volador En San Diego Perdón California Frente al volador Cuando ya la sociedad Empezaba a deteriorarse Bueno pues Desde entonces A la fecha Lo ha Ya tienen Casi dos años Con él Y nadie se lo ha podido Arrebatar Lleva varias defensas Exitosas Ya de plano El volador Mejor Mandó sacar Una réplica De este título Porque jamás Y Caduquique Lo va a conseguir Cómo no Rivera Cómo no Ahí viene el enorme Gladiador Cuando aquí tenemos El Rey Misterio Un hombre de dilatada experiencia Con decirte Rivera En lo poco que sabe luchar Mexicali Sensacional Imagen para ustedes Bueno Si no le aprendió Conan A este que es un maestro Pues qué mal maestro ¿No? Si hay alumnos malos Es porque el maestro es mal Definitivamente Como maestro Pésimo Bueno Ya hay que decir También pues que Este que es el Distinguido Rey del tenedor Pues en definitiva Nos parece Que está haciendo las cosas Adecuadamente ¿Qué tiene de distinguido Rivera? ¿Qué tiene de distinguido? Mira cuando te invitaba A su casa en Los Ángeles Ahí sí Brother Brother Y ahora Ya no lo quieres Barones ¿Qué te parece? Sí Así son las mujeres En ratos te conocen Y en ratos te desconocen Tú cállate Maroñas Tú cállate No No Cuántas veces No le estuviste Limpiando el coche Al misterioso Lavándole las llantas Porque decías Como te admiro Todas las noches Te veo Tienes que reconocer Que es un buen luchador Este misterioso No por algo Ha sido campeón Ya mucho tiempo No hay un luchador De su tamaño Y aquí lo está Demostrando Precisamente Exactamente Tenemos el informe Extraoficial Del servicio De análisis Laboral Maroñas Lo defiende Porque lo invitó A comer misterioso Hacía tres días Que Maroñas No probaba bocado Bueno no probaba bocado Porque está hoy a dieta Pero no porque no tenga Los rudos Tenemos mucho dinero A dieta de dólares Porque nada más Quieres comer De lo verde Bueno pues aquí En esta primera caída Está derribando Rey misterio A misterioso Es del peso medio Entre el welter Y el medio Ha habido excelentes Campeones mexicanos Enganche de ambas partes Patadas Que está fallando Misterioso Ahora lo hace En definitiva Este que es El misterioso Vean Esta pareja La lucha Aquí falla el golpe Las patadas Ahora si son certeras De parte De Rey misterio Anda hacia abajo A este Rey misterio Lo apoya la gente Y ya el comandante Vulcano Vamos a ver Como que hay algo Que no 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 trae nada en las manos No como no Rivera Como no Algo se puso En el lado En el lado izquierdo De misterioso Ay doctor Como eres criminoso Ya nada más inventas Cosas No tiene nada misterioso No eres sujeto De crédito Maroña Aquí anda Rey misterio Junior Tratando de recolectar Gritos de apoyo A su tío Pero nadie le va A su tío Puede pasarse Pidiéndole unos mil años A ver si alguien Ya por compasión Le dice Y aquí Pues ya está misterioso Que regresó Después de las patadas Voladoras Este salto Es bueno En la ejecución Lo recibe Con reguilete Pero no puede hacer La quebradora Intenta misterioso Hacer el tackle Mide la distancia Y regresa Por este hombre Y aquí tenemos A Rey misterio Como se lo está llevando Con una rana Uno El conteo Ultra lento Del tirante Dos Tres Con el alma Hecha pedazos El tirante Contó la fatídica Doctor Se impone En la primera caída Rey misterio Y esto Rivera Señoras y señores Es una muestra Feasiente De que este tirante Es malandrín Hasta la médula ósea Como quisiera Como quisiera Estar cerca de ahí Tirante Para darte Con el micrófono No es posible No es posible Que marque Tan lento Que cuente Con esos movimientos De paquiderma Ahí tienes la repetición Maroña Bueno Maroña Bueno Maroña Se está Llore que llore Vamos a verla Nosotros doctor Con nuestros amigos Aficionados Como se regresó Y ahí no entendía Que pasaba Hasta que se dio cuenta Ya era tarde Porque la rana Estaba bien puesta De parte De este que es Rey misterio Grandote Y con ello Venía el conteo Muy lento Como lo dijimos Pero Rey misterio El sobrino No es nadie Ojalá Maroña Te quedes En Caléxico Bueno pues Viene la pasión Que está ella Y es la lucha libre Triple A Que usted tiene Desde Mexicali A través de Televisa Segunda caída Y ahora rapidísimo Se lo llevaron Al toque de espaldas Doctora Rey misterio Y contó Ultra rápido El tirante Aquí vamos a ver Otra desnucadora Pero terrible De parte del Rey del tenedor Vamos Cuéntale uno Dos Y se queda en Dos puntos Noventa y nueve Ese conteo Aquí Rey misterio Está lastimado Su nombre Es Miguel Pero el apellido La verdad Que no me lo sé Y fuera del cuadrilátero Es un tipazo Arriba ¿Quién de ellos? ¿Quién de ellos? Rey misterio Se llama Le dicen Miguelón Sus allegados Y la verdad Que fuera del cuadrilátero Es buena persona Pero Arriba Se convierte En enemigo De los buenos De los guapos Doctor Ay, 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 ay Rivera Vean nada más Esta toma Es panorámica Verdaderamente Espléndida La enorme capacidad De nuestros hermanos técnicos De este canal De Mexicali Baja California El canal 3 Alejandro Cerecedo En el timón Vean nada más Y esto Y esto, y esto Que es Rivera Son golpes De seco A pierna De retador Prohibido Evidentemente Golpe de antebrazo Del rey del tenedor Y aquí está Con saludo rudo A todas las alturas De esta plaza Calafia Bueno, equipo Televisa Que viajó De la ciudad De México Héctor Armando Ramírez Arreguín En la iluminación Arturo Torres En el audio Aquí felices Y contentos Con don Luis Cabrera Nuestro productor Y director general En esta transmisión Así que el equipo Televisa Feliz de estar En Mexicali Y feliz El misterioso Ya no tanto Le quitaron Lo guapo Con ese codazo Se me hace Que no acostumbra A pagar Ese rey misterio Por eso Metió codazo Aquí viene La evolución Bien misterioso Está regresando A la contienda Pero le dolió Y en serio Porque el rey Del tenedor No es de los que Hagan Así cosas extrañas Es un luchadorazo Seriecito Seriecito Está a punto De recibir Seriecito Seriecito Rivera Vas a acabar Con las pocas Empáticas Que tengo Se empató La contienda Se empata La contienda Y aquí entras A reclamar Rey misterio Como no va a entrar A reclamar Ve la actitud Ve la actitud Rivera Estás indignante Viva los rudos Escucha los abucheos Rivera Traigo audífonos No oigo No oigo Soy de palo Y tú Luis Cabrera Súbele al audio Por favor No porque Vamos a quedar Como Beethoven Mejor no Aquí está el empate De parte de misterioso Aquí parecía que se lo llevaba Pero sin querer lo impulsó Bueno vean uno No 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 contó tan rápido El tirantes Esta acción era Ya otro ritmo Gana el rey del tenedor La segunda caída Y Televisa está presente En la lucha libre Triple A En Mexicali Una nueva visión En tu mismo y Dios Gana visión Patadas voladoras Que hermosa imagen Desde las alturas De esta plaza de toros Calafia Misterioso en esta Me parece que es la onceava Defensa de su título mundial De peso medio Onceava defensa Ay Vulcano Como te metes Onceava defensa Siete cero Ese cetro Se lo regalaron Tu Rivera Con onceava Brincos Por llevar Once defensas Este Rey del tenedor Y ya prendió La pasión El comandante Vulcano Hace cuanto resultó El campeonato En San Diego El año pasado Doctor En noventa y tres En noviembre de noventa y tres De entonces a la fecha Ya lleva Once defensas Y por lo pronto Van a proyectar Contra el esquinero A Misterioso Lo bajaron Con golpe de antebrazo Once defensas Así como infla El récord De los payasos Ahora once defensas De este malandrín Rivera Es que nunca En la historia De la lucha libre Habrá un luchador técnico Con una tercia técnica Que como los payasos Lleguen a la gloria Toca en las puertas Del cielo Y de la fama Ya ves Tus campeones nacionales De tercias Ángel Azteca ¿Cómo se llama El hijo del santo? Y el enorme Supermuñeco Rivera Dos defensas Y hasta luego No sirven para nada Pero de qué defensas Lo que no saben Ustedes amables amigos De Televisa Es que Rivera Se llevó a comer Al comisionado Manuel González Para arreglar Esa lucha Para nada Si comimos juntos Ahí en la fallez Doctor Ya se metió Vulcano nuevamente Y el tirante Es por estar alegando Con Rey Misterio Junior No ve lo que pasó Pero bueno Vulcano se metió Encendió la mecha Y caracoles Y caracoles Y recontra Cáspita Se puso sabrosa La contienda Aquí vamos a ver Miren nada más Cómo lo está Palanqueando los brazos Le agarra el cabello Es cuerdas Que eso está prohibido Llega el tirante Si dice que no se vale Evidentemente Y se zafa De esta forma Rey Misterio Ya va hacia arriba Misterioso Puede tomar la iniciativa Ahora El retador Don Miguel Mandó para allá Su rival Con patadas voladoras Lo pone hacia abajo Del encordado Prepara vuelo No Amenazó Cumplió con plancha Qué bonita plancha Ejecutó Rey Misterio La verdad Que una Obra de arte En el espacio Doctor Qué bueno Que estás reconociendo Rivera Qué bueno Que lo estás haciendo Vean ustedes Cuando aquí Al cronómetro Y la gente Está contando Vamos a ver Dramáticamente Se aprecia Que tirantes Quiere llorar Porque su nena No sube No sube Aquí tienen ustedes Amables amigos De Televisa Al Rey del Tenedor Que proyecta De esta forma Vaya tope Que le aplaude Rivera Si fue defectuoso Son los señores De aquí junto Yo haga de cuenta Que estoy manco Doctor Pues con la mano En el micrófono No, no, no No he podido Aplaudir Y aquí vamos a ver Ya Echenleire Buena pereza Le grita Rey Misterio Junior A su tío Que venga Tu otro yo El ganador Pero no va a llegar Jamaica Doctor Porque Rey Misterio Ya está regresando Al encordado Lo mismo lo hace Este que es el misterioso Que con tope baja De la nube En que andaba A su retador Ahora está fallando En el salto Bueno los dos están cansadores Mira Ah yo creí que solito Se había entregado Misterioso Era para un toque de espaldas Y parece que va a volar No parece Amenaza y cumple Se tarda lo que tarda En llegar la quincena Ah que hermosura De plancha La verdad Que lances tan estéticos De ambos contendientes Pues si le pegó En el estómago Producto mismo De ese vuelo Esa caída en descenso Que es magnífica Señor Doctor Que bueno Rivera Que está reconociendo Amables amigos De Televisa Aquí está demostrado Que siempre El gladiador técnico Es el elemento Del recurso Ay 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 Pero que se pueda Que bueno Tirantes Que bueno Tirantes Es un máste merece Como me produce Náusea Cuando Aparece Super Niño Rey Misterio Proyectando Y ahora lo lleva Esto es la locura Rivera Y Misterioso Se metió al ring Le pegó al Tirantes Y ya lo levanta Y la figura Del Tirantes Dice Fuiste tú El que me pegaste Es que no veía Por el agua Le da el triunfo El que le pegó Total Que interviene Second Primer error De Tirantes Porque le avientan agua Ahí pierde la dimensión El que se sube El cuadrilátero Es misterioso Que le da terrible Descontón Pero al que aparece Cuando hable Sus ojitos Pisciretos Sus ojitos Rivera Por Dios Es misterioso Que quiere Rey Misterio Perdón Que quiere ayudarlo Pero piensa el Tirantes Que el del golpe Fue Fue el retador Y con eso Caracoles Y recontra Cáspita Decreta el triunfo rudo Que lucha Polémica Doctor En serio Y con esto Se manifiesta Amables amigos De Televisa Que la gente Decente No tiene cabida Rey Misterio Lo fue a incorporar Y que se ganó Ante un Referee Que es auténtico Rubiente Veo en la forma Como proyecta Con esta plancha Ejecutada Con una enorme clase Señoras y señores Por Televisa Aparece en la clase De toros La clase El escenario Estelar De la AAA Este luchador Este gladiador Es de Tijuana Pero si es bueno No como Rey Misterio Ea Ea El ritmo cantente De su juventud Y el apoyo enorme El cual viene precedido Por sus paisanos Aquí está el toro de Piura El saludo grudo Más grande Que puede existir Esto es El arribo De un Gran elemento Pero sobre todo De un joven Con una capacidad Extraordinaria El luchador Más rápido De todo el mundo Mexicali Recibe a su paisano Psicosis Psicosis ¡Échele vampiro! ¡Y si de rudeza se trata! ¡Vean esto! 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 de esta naturaleza, eres el líder, Fuerza Guerrera. Y a continuación el maestro. ¡El que enseña a luchar a los técnicos! ¡Una región de la laguna! ¡El maestro Blue Puente! Señoras y señores, este es el despertar de un ídolo, de un consentido. La gente lo identifica con el cariño a la gente buena. Amables niños de Mexicali, este es el hombre que se entrega con un denodado esfuerzo. ¡Este es el hombre que viene de la galaxia, de la alegría! ¡Súper, súper muñecos! ¡Este es el momento de la reflexión, de apreciar los logros de un hombre que está instalado, en la fase estelar, el hombre del margenismo, el joven que tiene la personalidad de los grandes, un destinado a igualar las hazañas de su padre. Un hombre que hoy en Mexicali, Baja California, dice ¡Quiero a los niños, el hijo del centro! la aparición en la Plaza de Toros de la Calacia de Mexicali, Baja California, México, de la máxima figura de un líder y profesional en México, el auténtico ídolo de los niños, ¡El Jardín! ¡El Jardín! ¡Efa! Un hombre que se ha nombrado un nombre, un joven que se entregue en cada una de sus presentaciones, hoy mexican y se siente orgulloso de recibir a las máximas figuras de la lucha libre en la República Mexicana, y este es el número uno, su nombre, ¡Otago! ¡Lucharon a ganar dos de tres caídas y sin límite de tiempo, con su grito de guerra, ¡Arriba los chilangos! ¡Capitán de los rudos, Blue Panther! ¡Y capitán del bando de los que sí saben luchar, Super Muñeco! Bueno, pues ha empezado esta contienda, qué manera tan fácil de quererse ganar a la gente, doctor, de parte de este Super Muñeco regalando dulces, su incapacidad es tanta que tiene que recurrir al obsequio para que alguien se fije en él. Rivera, permanentemente te pasas, reprobando los actos generosos, el hombre que se da a los niños, que si regala es por aquel placer que otorga el poder entregar un poquito de él. Nada, doctor, es una mala persona en este caso, pero ¿sabes qué? Maroña se va a volver diabético, le arrebató la bolsa entera. Es normal, es malandrín como los que te están rodeando el día de hoy. El día de hoy, los que te están rodeando, no las que te están rodeando. ¡Hay que ir a la escuela, por Dios! Bueno, pues aquí tenemos como psicosis es ya la fiera que conocemos, el de Miura, con al santo al igual que Panther, Capi Panther. Fuerza guerrera ahí discutiendo entre la gente, pero solamente era la pinta para llevarse a un tagón. ¡Qué manera de meter golpe de antebrazo de parte de psicosis y alzar los brazos al cielo con señal ruda! Lucha dedicada a mis ahijados de la porra guájala de pollo. Oye, y es cierto que en Lóbulo fueron pollos rostizados. ¡Hombre! Yo no digo que nadie coma pollo, pero en los personales, ¡recontra guájala el pollo! Regalaste pollos rostizados a todos tus ahijados de dudosa reputación, incluyendo al de la playera blanca, al de la playera del Guadalajara. ¡Acaban de lavar las jóvenes! ¡Acaban de salir del trivilín! ¿Sabes qué es el trivilín? No, ¿qué es? Tribunal para menores. ¡Sí, te lo creo! ¡Sí, te lo creo! Bueno, nada más tiene la facha, pero además no la ha visto, si perdieran, o sea que ya hayan dado avance. Bueno, pues allá a nivel de cuadrilátero, ¿qué ves, Andrés? Bueno, pues está abierta la comunicación de estos rudos, y están haciendo bien las cosas hasta el momento, castigando al Hijo del Santo, y creo que es la misión de estos rudos de Fuerza Guerrera, de Psicosis, y del maestro lagunero Blue Panther. Mucha, mucha comunicación, estamos escuchando de estos rudos, se están comunicando constantemente, y está diciendo ahí Fuerza Guerrera, ¡Dale! ¡Ve a Blue Panther! Ahí con todo, y es que le tienen que dar su merecido, tanto al Hijo del Santo, como a Octagón, Alfonso Morales. Así es, Maroña, sí se están comunicando en demasía, porque no articulan dos consonantes y una vocal. Bueno, pues aquí la paliza es dura contra Octagón, el maestro tirante, es el bienamado, está mandando al Santo y a Supermuñeco a su esquina, y es que en esencia los rudos son inocentes, no han hecho nada, se mete Supermuñeco, aquí amenaza, y miren nada más qué miedo le tiene al tirante, ¡qué le tiene! ¡Ja, ja, ja! ¿Quién se impuso, Muñeco? ¿Quién se impuso? ¡La ley del tirante! Oye, qué bonita toma esta Arturo, y una gran felicitación para todos nuestros hermanos que dirigen el ingeniero Arturo Méndez, oye, porque son los que hacen el trabajo de la instalación, que no se ve, pero que no duermen en esta caravana Arturo, y que han hecho un gran trabajo, un aplauso y un reconocimiento a todo el equipo del ingeniero Arturo Méndez. Aquí a Willy, el ingeniero del audio, el de la música. Así es, así es. Gente que no duerme, pero que está feliz. Es porque anoche ellos ya salieron desde madrugada para acá, para Mexicali, llegaron a instalar los problemas naturales. Como esta es una plaza de toros, pues no hay dónde colgar lo que le llaman la araña, que es la iluminación que va directo al ring, y se la tienen que rifar como se la rifan los rudos como los machos. Y aquí está, proyectan octagón. Ya lo tienen como ropa en tendedero. Entra el supermuñeco, ya lo toma tirantes. Aquí lo amenazan. ¡Dale, dale por Dios, Super! No es hombre el supermuñeco. ¡Cómo no, Rivera, por Dios! Vas a ver quién gana, vas a ver quién gana. Porque es decente el supermuñeco. ¡Ay, ya llegó su abuelito a defenderlo! ¡Claro que sí! ¡Sí, bien, está bien! ¡Claro que sí, Rivera! ¡Sólo así puede ganar! ¡Cómo va a ser así, ven a la verdad! ¡Chale, chale, mi tirante! ¡Pues, que me despede! ¡Cámara! Y mientras lo informa, ¿dónde se queda? ¡Para ya no hablas! ¡Se va a condenar! ¡Camarón, hijo! ¡Camarón, mágene! ¡Que yo, mira! ¡Yo, yo soy la ley! Señoras y señores, amables amigos de Televisa. Este ha sido el colofón de los excesos. De estos hombres que están a través de Televisa desde Mexicali, Baja California, México. En la Plaza de Toros, La Calafia, con la estrada. Triple A, la número uno de México. Señoras y señores, amables amigos, estamos ya de regreso. En esta toma panorámica espléndida. Cuando tenemos enlecer aquí, cuando vamos al arranque. De la segunda, segunda caída. Aquí sobre este enorme gladiador. ¡Cómo lo es Supermuñeco! Un hombre que nos ha encargado un saludo muy especial para dos auténticos cachanillas. Uno de ellos, Poncho López Trasviña y Joel Camacho Rodríguez. Espléndido, perdón por lo repetitivo. Pero es que son enormes. Oye, Rivera, por cierto, un reconocimiento grande al público del mexicano. Totalmente de acuerdo. Estos cachanillas son, la verdad, súper anfitriones. Bueno, pues por lo pronto, Panther ya puso quieto octagón. Saludos a la querida Keta Basilio. La atleta portadora de la antorcha. En el 68, ella es de aquí. Mira, pues caray. La primera mujer que portó una antorcha para encender el fuego en la inauguración de Juegos Olímpicos. Bueno, aquí Panther sigue. Y yo me pregunto, Andrés Maroñas, los técnicos a qué vinieron. Hacer diversión de los rudos porque no han hecho absolutamente nada. Aunque vayan ganando, es por la vía de la triste descalificación. ¡Qué vergüenza y qué crotch! Bueno, pues qué van a hacer los técnicos, en verdad. Aquí lo están utilizando destrapeadores en esta segunda caída. No se han dejado ver. Ahí está la calidad de Psicosis y de este Fuerza Guerrera. Que a ellos no les importa la descalificación. Ellos lo que quieren es usarlos de trapeador aquí, precisamente, en Mexicali. Pues qué les va a importar, Maroñas, si no saben luchar. No, cómo no van a saber. ¿Qué les va a importar, Maroñas? Ve nada más a Psicosis de Tijuana. ¿Qué quieres que le vea? ¿Qué quieres que le vea? Pues es una figura. Vean nada más su físico impresionante y rapidísimo. Al igual que el maestro lagunero Blue Panther. No me vayas a decir, Maroñas. No deberías hablar. Porque tiene ese cuerpezote figura. Que aprenda a luchar igual que tú. No, no, no. No tienes nada que decir. Son superiores estos rudos. Mira, el Santito lo están utilizando de trapeador. No ha podido hacer nada. Ahora la gente empieza a gritar aquí. Santo, santo. Pero no, no. No, gritan Paulo. No, qué van a gritar. Ni se dieron cuenta. La gente aquí. Gente bonita. Eso sí. No cabe duda. Los cachanillas. Buenos anfitriones. Y el tirante es ahora platicando con el hijo del santo. ¿Qué es lo que tiene que platicar ahí el hijo del santo? El que se dedica a luchar. Que haga su trabajo. Vamos a ver si aquí puede demostrar para que de una vez por todas, Alfonso, te des cuenta la superioridad de Psicosis. ¿Tú a quién le vas, Maroñas? Pues ya lo sabes, a los rudos. Bueno, pues. Aquí ya después de esa declaración de amor al bando bueno. Estamos viendo cómo al hijo del santo Psicosis lo está sometiendo. Vean nada más. Y el enmascarado empieza a jugar con las cuerdas y se lleva de esta forma al de Miura. Al jet de los cuadriláteros. Qué velocidad. Por eso sale. De esa manera es un hombre tan, tan veloz. ¡Vean qué tijeras! Y la gente está enardecida de felicidad también. ¡Ah, qué manera de salir! Proyectado con un golpe a la nuca. Sale disparado el jet de los cuadriláteros. Y el santo se motiva. Y como una persona que conocemos. ¡Sí, sí, 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 sí! Así motivado está el santo. Se cae fuerza, guerrero. El rey de los chilangos aterriza. Le dice, ¿fuiste tú, Panther? Y se empiezan a pelear. ¡Yo no fui! ¡Fuétete! ¡Pégale, pégale! ¡Que ya fue esto! Nunca lo harán los técnicos, doctor. Porque nunca reconocerán que son hombres como estos. ¡Hombres fuertes y bravíos! Porque los técnicos Arturo Rivera son seres humanos que razonan. Son seres humanos que poseen el raciocinio. Vean nada más, para eso me gustaba. Para los hipócritas y barandinos. Nunca dígase eso. Como dicen aquí en Mexicali, los rudos son los que calientan el gallinero, Arturo. Definitivamente, ¿qué ambientazo tienen estos luchadores rudos? Y aquí Supermuñeco haciendo la creación de octagón la jarocha para enganchar y derribar a Panther. ¡Le mueve el poco! ¡Y se queja de foul! ¡Un Panther que evidentemente jamás hubo! Pepe Casas dice que no hubo nada, el tirante le dudó. Y esto ya calentó, o sea, vamos. Hizo que dudara por lo menos alguien. Y aquí está incitando Pepe Casas que entren a la lucha. Vean nada más a los técnicos ahí gritando en su esquina. Una lucha que ha venido de menos a más y es que hay seis excelentes gladiadores. En eso sí estoy de acuerdo contigo, Rivera. En eso sí estoy de acuerdo que será lo único. Pero mientras sigas protegiendo al tirante, yo no sé a dónde vas a llegar, Rivera. También estarás de acuerdo conmigo en que Bob J. ves todo un estilo de vida. ¡Qué bárbaro, Rivera! Bueno, pues aquí tenemos... ¡Esta es la jarocha! ¡Ah, pues quien la creó, la sabe poner como Dios manda! ¡Ah, que reguilete y quebradora sobre el líder! Aquí Octagon, que hace rato se quejaba de Paul. Si lo hubieran dado Paul, no se estuviera así. Bueno, él no se quejaba de Paul. Sus compañeros de esquina. Vamos a ver, esta es la segunda ocasión en que vemos cómo el hijo del santo entra con toda la velocidad y se burla del psicosis. Y le da su coco. Saludos a mi maestra de sexto año. Así me trataba. Era ruda, pero en serio. Y mira nada más. Aquí está el santo. Se lo llevan a la esquina de los guapos, donde le sacan las muelas a los gallos. Así fue como iniciaste tu carrera delictiva, Rivera. ¿Qué pasó? Oye, es que es indignante que apoyes al tirantes, por Dios. No, el tirantes es la justicia. ¿Cuál justicia, Arturo, por Dios? Es un amor de persona. Es un amor. Y todavía... A ver, ¿tú cómo te llamas? ¡A ver, este diablo! Raúl. ¿Raúl qué? ¡Ey, que está muerto! Raúl Corral, queremos saber de qué Cerezo salió. Porque verdaderamente, Raúl Corral, que equivocado estás. ¿Quién pagó la fianza? Pregúntan aquí junto. Secretario particular de Rivera, aquí en Mexicali. Secretario. Oye, nada más. ¿A quién tienes ahí junto, Maroñas? Ay, a dos aficionadas, ¿cómo gritan? Le van a los técnicos, pero no saben reconocer de la calidad de los rudos. Aquí, psicosis dándole su merecido al hijo del santo. Es lo que queríamos ver, que sacara ahí la casta el hijo del santo. Las cegadoras bien aplicadas, llenas de calidad, llenas de estética. Aquí, Supermuñeco, crecido al castigo. Quebradora. También va Fuerza Guerrera, que está corriendo la misma suerte. Ahí viene el reglete de la quebradora. Ahora, ¿qué es lo que va a hacer aquí, Supermuñeco? ¡Cuidado, atención! Salida entre segunda y tercera cuerda. Ahora, la oportunidad para el hijo del santo. Puede fulminar a los rudos. Aquí, la doble Nelson de Fuerza Guerrera. ¡Aquí está el golpe! Y psicosis alcanzó a los dos. Tanto al hijo del santo, como al hijo del santo. Perdón, Andrés. Al hijo del santo ni lo tocó. Se llevó a Fuerza Guerrera entre las escuelas. Abrió perfectamente las piernas. Psicosis que tiraba el foul. ¡Dale! Disparado. Vamos a ver al santo. En sus marcas. ¡Listos! ¡Chillón! ¡Ah, qué tope! ¡Qué tope! El salto mortal, perdón. Hacia el frente. Y aquí, regueleta y quebradora. Bueno, pues. Entre la confusión ruda, doctor. Aquí está. Poniendole una cruceta a la pierna y arrastrándolo. Se rinde. A todo lo provocó. Psicosis al faulear a su compañero. La viveza con millo largo y retorcido en el santo. Valieron todo. Y octavón. ¡Modelo! Tiene nada más. Aquí hay puro saludos rudos. Casi nadie aplaude. Las guapas. Mirá cómo se le fue ahí Supermuñeco al tirantes. Por la espalda lo aventó. Aquí lo tienen que descalificar. No puede permitir ahí Pepe Casas que lo hayan tratado así. No. No pueden comportarse así esos técnicos. Estás en la falacia pura tú, baroña. Vean nada más, amables amigos de Televisa. Este mortal al frente, sensacional. Del enmascarado de plata el santo. Un hombre que como ya lo apuntamos está en la galería. De los estelar el regueti, quebradora. Enorme de super, super, super muñeco. El derribe para hacer cruceta. Con una derivación de nudo. Con una característica de medio cangrejo. Vean la forma como lo está girando. Y esto es sensacional. Cuando empieza a mover la cabeza circularmente. Super muñeco, que es una rutinante estrella. De la escena triple A hoy. En Mexicali, Baja California, México. Hay tipo de irritaciones, ardor, comezón, alergias. Bueno, un desastre. Marisa Lozano nos habla de la efectiva triple acción del talco medicado Gold Bond. Con el talco medicado Gold Bond, siente un alivio de inmediato. Una gran frescura. La triple acción de Gold Bond tiene la absorbencia del talco. Un ingrediente probado contra la picazón y la acción secante del óxido de zinc. Gold Bond es ideal para mí. Es padrísimo. Pruebe hoy mismo la efectiva triple acción del talco medicado Gold Bond. Muchas ocasiones yo le pregunto a la gente que qué pensaba acerca de mi cabello. Estaba yo perdiendo el cabello y tenía yo mucho interés acerca de qué es lo que pensaban, qué es lo que veían en mí. Y la gente me decía, no, 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 te ves muy bien. Quédate así, te ves muy natural. Ah, pero cuando yo volteaba, exactamente ahí se reían a mis espaldas. Yo no sé qué sucede en la gente. Sin embargo, no es sincera contigo. Cuando fui a HRC, obtuve un cambio. ¿Y saben qué? No me importa lo que diga la gente. No me importa si ahora piensa la gente que esto es por vanidad, que esto es por ego, que esto es por cualquier cosa, que digan lo que quieran. Sin embargo, solamente una vez se vive en la vida y esa hay que vivirla completamente y hay que vivirla bien, con una buena apariencia. HRC tiene 14 centros en California, uno cerca de usted. Llame para una cita confidencial gratuita y en español al teléfono 1-800-931-1000. Nada es mejor como que usted lo vea personalmente. En HRC, le invitamos. ¿Qué espera? Hola, paisanos. Les habla su amigo el perro aguayo para invitar los 6 de noviembre a que vean una lucha en jaula que yo la pedí para quitarle lo correlón a Conan, porque siempre anda corriendo. Y él dice que no será televisada y será por miedo que tiene a que lo vea tanta gente caer. Pero esta lucha se la dedico a todos mis paisanos, a todos los mexicanos, para que vayan a ver cómo cae Conan, porque yo primero muerto que salir sin la victoria. Usted tiene 24 horas para estar bien informado. La información política, financiera, económica, deportiva y todo lo que sucede en 24 horas de lunes a viernes a las 12.30 a medianoche este 9.30 de la noche pacífico desde una nueva visión, Galavisión. Y ahora sí, señoras y señores, este hombre que es... Pasión y entrega. Su caso es muy curioso. Él nació en México y ahora odia la tortilla. ¡Viva la hambúrguer, grita! ¡Ya no me gustan los tejuinos! ¡Viva el té helado! Nació en México, se fue del otro lado. Y ahora es violentamente rudo estadounidense. Este es el arribo de Chicano Power. Y este hombre está más tocado de las mañanitas. ¡Se le barra el coco! Se le estafa a la tercera velocidad. ¡Pero es auténtico! ¡Vive como pocos la lucha! ¡Ahora el de la tercera! ¡Del bueno! ¡El malo! ¡Icona! ¡Aquí está! Este hombre que trae traje de rogabocas. ¡The Cowboy! ¡Campeón mundial de pareja! ¡Y perdón lo reiterativo, pero tiene dos virtudes! ¡Una! ¡Es rudo! ¡Y dos! ¡Se llama Arturo! ¡Los Machines! ¡Muchas veces este público enloqueció con sus actuaciones! ¡Muchas veces este público en sus actividades técnicas! ¡Y hoy! ¡Se quedó en el olvido ese amor! ¡Ese cariño! ¡Ya está en el archivo! ¡Pero a él no le importa! ¡Porque sólo tiene una justificación en el cuadrilátero! ¡Acabar con quien esté enfrente! ¡El auténtico gladiador del siglo XXI! ¡Y aquí se siente en casa! ¡Porque está la porra de mis aijados! ¡Y está además! ¡A caray! ¡Toda esta gente que aún le rinde su admiración! ¡Campeón del mundo de peso completo! ¡Su nombre es Carlos Santiago Espada! ¡Todo mundo le conoce como Conan el Bárbaro! ¡La fundación del agasajo! ¡No! ¡Ja, ja, ja, ja! De nueva cuenta, campeones nacionales de tercia, la tercia que llegó para imponer condiciones, no importa que hayan perdido el invito porque ya son historia, les conocen como Coco Rojo, Coco Azul y Coco Amarillo, los payasos, todos son hombres, arriba los rudos, bueno, como los payasos no sabemos quién es su capitán y nunca nos lo van a decir, les diremos de los técnicos, digo de los técnicos, del otro bando, perdón, Conan es el capitán, aquí está, ya le dio a Coco Azul, le está arreglando su asuntito, no dejaron que subiera, ¿sabes de dónde viene este problema Alfonso? ¿De dónde Rivera? Cuando un día en, ¿cómo se llama? En Río Bravo, Tamaulipas, perdón, es que viajamos a veces tanto, cuando en Río Bravo, Tamaulipas, le estaba dando Conan una golpiza al perro, se metieron Blue Panther y los payasos a defender al perro, hicieron bien, bueno, ahí nació esa rivalidad y mira nada más, al secón de los payasos, al payaso Globito como le conoce y como golea Andrés Maroñas para sus fiestas infantiles, ¡no, no es Maroñas el que anda ahí! Así es Arturo, es Globito ahí el secón de los payasos y esta es una prueba muy importante para estos payasos, simplemente se están enfrentando Arturo a una tercia de fuerza, a una tercia de poder que no se anda con miramientos. Oye Maroñas, ¿qué te sentaste en primera fila por saludar a tu fraterno en esta lucha? No, no, no para nada, simplemente lo reconocemos, pero nada más, aquí están castigando a Coco Rojo. ¿Cuál es de tu hermano, cuál es el que es tu hermano de los payasos? Ninguno de los tres. Ah, ya, perdón. El Globito, ¿no? No, no. Ah, goleador Maroñas, aquí vemos cómo festejan los gringos locos. Chicano Power, un luchador que llegó a los turnos estelares, mira, como Eddie Guerrero se fue a Japón, donde sí contratan rudos, los luchadores técnicos siempre los verán en México porque nadie los quiere. Mira Rivera, después de ver cómo inflaste la marca de los payasos, ya verdaderamente, ya no sé qué creerte, posiblemente el tal Eddie Guerrero esté guardado en algún cerezo y dices que está en Japón. Mira, ese récord está avalado por comisiones serias, no lo del Defensa, no lo incluyo, ¿eh? Este, pero está avalado por comisiones serias. Así que, el otro gol de Vinsky, aclaro. Hay otras dos, tres personas que sí trabajan, pero hay otros que estorban. Ah, en esta lucha estorbaría Pepe Casas porque todo sería felicidad plena. Aquí está. ¡Venga México! ¡Venga México! Como burlándose el aceite que no grita México, México. Él como grita es tecista, pero en serio, trastornado de sus facultades mentales. Ya Coco Güero, lo malo es que está Calvario ahí de la máscara y eso hace que llegue más icono. ¿Cómo aprende la gente? Al decir que él es el bonito, el guapo de la película. Aquí está Globito Maroña. Mientras tanto, también, como esta lucha no tiene ninguna calidad, porque están los rudos, vamos a hacer un reconocimiento a nuestros compañeros del audio, a Arturito Torres y a José Wilfrido López Licona, que hacen un trabajo sensacional. Un trabajo muy profesional. ¿Cómo se llama? Humberto Cimental, ahí en la unidad de control remoto. Oye como el futbolista Cimental. Sí, Martín Cimental. Maroñas. A ver qué nos pueden decir de estos seis buenos para nada. Siete con el tirante. No, mira, no estoy de acuerdo. Simplemente porque el público está viviendo las emociones de esta lucha y la está viviendo de pie. Si fuera cualquier lucha, la gente no estuviera. Lucha Maroñas. Sí, es una lucha. Y esto es por la supremacía, cosa que no pueden hacer los técnicos. ¡Qué miope estás, Maroña! No, será el sereno, pero tú lo reconoces. Y eso, pues, me tiene triste. Yo sabía que eres una persona que te gustaba reconocer, pero no, estás muy lejos de llegar a ese punto. Ahora el que castiga es Coco Rojo. Aquí están regresando los payasitos que son queridos por la afición aquí en Mexicali. Llegaron con el pie derecho estos payasos a cualquier plaza donde se presentan. Llegaron con el pie derecho estos payasos a cualquier plaza. Trascendente, pero cuidado, eh, que ya están dejando demasiadas víctimas en el camino. Ya que vimos ahí al Chicano Power, desde hace rato queríamos hacer el comentario de que este hombre, ante la ausencia de Eddie Guerrero, se constituye como el gringo loco 4, que pasa a ser 3. Y no ha desentonado en lo más mínimo, por el contrario, tiene un estilo que impacta. Tiene unas malas formas de tratar a los rivales que nos agradan. Bueno, y aquí lo toma la gente como un duelo México-Estados Unidos. Y claro que se cargan al lado de los señores payasos. La gente no se ha ido, está gritando y está feliz. Y aquí viene a advertirle al tirante, es que se callen o se va. Y aquí está, vimos un cartel de hace rato que decía, Conan aprende a luchar para coles. Y antes eran Conan, eres lo máximo. Así es la gente, la gente que es la que pagas el espectáculo y la que conoce. Y así lo vive y así lo siente. Vámonos. Ahí está burlándose de ese letrero de Conan, aprende a luchar. Y vemos traje nuevo en los payasos de un terciopelo que pasaron aquí en Caléxico a comprar. Ya los habían encargado desde la anterior ocasión. Ahí está con saludo rudo Conan haciendo enojar a la gente. Y ahora que hablas de saludos, un saludo para América y José Luis Gómez Díaz, de Elegido Hermosillo, aquí en Baja California Norte. Norte y a la familia Gómez Díaz. Fíjate Arturo, este Elegido Hermosillo vinieron exclusivamente a ver a la estelona. Pues bienvenidos, un abrazo a todos los de Elegido Hermosillo. Aquí en Baja California Norte ya los payasos indignados van sobre Conan. Le ponen la montonía dentro el Chicano Cowboy y también le toca Pampa. Algo Conan, sí algo Conan sacó. El famoso boxer, ya lo sacó. El payaso globito ya se dio cuenta. Pero Conan sacó de entre las rodillas, las rodilleras, perdón. Ahí había guardado ese boxer, gracias Don Luis Cabrera. Ya vimos perfectamente ese artefacto que puede llegarse a convertir en mortal. Vamos a ver, aquí espaldas planas para Coco Rojo. ¡Ay, están ganando! ¿Por qué, Maruñas? Por el boxer. Así es, Arturo, está terminando entonces esa primera caída. Ahí perfectamente globito le dijo al tirantes, mucho ojo ahí con Conan. Se percató a tiempo y un derechazo. Se dice manito en vez de globito, Maruñas. Sabemos que es tu hermano, globito. Mira, perdón, ya le están pasando revisión aduanal a Conan. Que se guardó el boxer. Y dice, yo no tengo nada. Ya lo revisaron. Y Coco Amarillo llega a acusar. En fin, como revisan a Conan, es Pepe Casas, doctor. Oye, Cabrera. Oye, Cabrera. Ciérrate a la cámara ahí. Tú también vas a empezar a proteger a Conan, Luis Cabrera. Oye, ya viste con el cuerpo de Oquis. O sea que tiene mucho cuerpo. De Oquis es una expresión como un balde, ¿no? Como de gratis, ¿no? No, o sea, de... O sea, si tú vas a hacer... Por ejemplo, vas a ir a cobrar un cheque. Y no te lo pagaron, fuiste de Oquis. Mira, aquí está la porra guájala de pollo. Mis aijados. Mira, puro, pura gente decente. ¿Estos son tus aijados? Sí, con mucho orgullo. Don Luis Cabrera, gracias por darme oportunidad de conocer ahí a mis aijados. Ya tendremos la oportunidad de bautizar criaturas de varias medidas. En varios centilitros, señores y señores. La Estelar Trifle A desde Mexicali, Baja California, México a través de Televisa. No hay otro aceite de tan alta calidad como Valvoline, el super aceite. Por eso más mecánicos certificados usan Valvoline en sus propios autos que cualquier otro aceite. Y estos super autos también lo usan. Porque la fórmula exclusiva de Valvoline protege el motor de constantes fricciones y temperaturas extremadamente calientes. Y usted no tiene que tener un super auto para usarlo. Recuerde, el que sabe, sabe y usa Valvoline, el super aceite. Ese era yo cantando en inglés hace 20 años. No hablaba ni una palabra en inglés. Y es que en ese entonces no existía esto. Inglés sin barreras. Ahora soy mi propio jefe. Mi música, mi actuación, son mi empresa. Tengo que negociar con norteamericanos, actuar en inglés, hablar en público y viajar por todas partes. Si no hablara inglés y bien, estaría liquidado. Con este video tengo maestro en casa. Y con este, tengo maestro en el coche. Para triunfar allá afuera hay que estar bien preparado. No se conforme con menos. Llame ahora mismo. 1-800-443-1111 No tiene nada que perder. 1-800-443-1111 Cuando realmente tenga que aprender inglés, llame a inglés sin barrera. 1-800-443-1111 ¿Qué tal amigos? Los saludan sus amigos Octavón y el Hijo del Santo. Para invitarlos este próximo 6 de noviembre a la Sport Arena de Los Ángeles, California. Donde expondremos nuestras máscaras contra... Eddie Guerrero y Lomachín. Es la lucha más difícil de nuestras carreras. Porque en México sí hay reglas y en Estados Unidos no. Necesitamos el apoyo de ustedes, nuestros paisanos. Para ganar esas cabelleras. No lo olviden, 6 de noviembre... Sport Arena de Los Ángeles, California. Los esperamos. Los hispanos siempre hemos hecho gala de ver al mundo con buenos ojos. La curiosidad puede matar al gato. Pero ella tiene 7 vidas para averiguar la intimidad de sus artistas favoritos. Algo diferente todos los sábados a las 8 de la noche este, 5 de la tarde pacífico. Desde una nueva visión. Galavision. En el mes hispano el calor de nuestro ambiente sigue subiendo. El lunes enamórate del estilo de Emanuel. Para el martes, lucero ilumina tus sentimientos. El miércoles vibra con la energía de la maldita vecindad. El jueves toda la clase de una gran mujer. Paloma San Basilio. Y el viernes, la fuerza de una voz. Mijares. Grandes personalidades hacen del mes de la herencia hispana... ...una gran fiesta que no te puedes perder. Desde una nueva visión. Galavision. Silbatazo. Silbatazo no, campanazo para la segunda caída. Ya hacen sonar el tin, tin. Ahí cerca de Andrés Baroñas. El cual piensa que es llamada misa. Y ya se levanta, se quiere ir. No, ya le aclaramos. Que es precisamente llamada segunda caída. Algo pasó porque ya van las asistencias, eh. Y no los deja Conan. Va a hacer continuar en la batalla. Muy lastimado. Y aquí le está atizando nuevamente al fogón con dos derechazos. Mira que se escondió entre la bandera. Ahí trae una bandera de Estados Unidos. La enredó y ahí escondió el bóxer. Y es que Conan es rencoroso. Cuando subieron a defender al perro en aquella ocasión. No le pareció. Y pues caray, se armó la trifulca y la rebambaramba. Coco Amarillo retando a Long Machine. Llega Chicano Power. Esto es segunda caída ya, doctor. ¿Cuál fue el que le aplicó el martinete al querido Ángel Azteca? Este. ¡Qué bueno, qué bueno! Ojo por ojo, diente por diente, Maruña. Sí, así es. Ahora sale muy lastimado. Este coco rojo sufrió ahí un derechazo de Conan con el bóxer. Aunque él decía que no, que no tenía nada. Porque nunca le encontraron el bóxer. Ahora la situación para los payasos se pone muy difícil, Arturo. Pues sí. Fíjate lo que es en Tijuana. Ángel Azteca. Le aplican martinete. Se quedan tres contra dos. Y los tres eran los payasos. Ahora la situación es distinta. Le pegan con el bóxer. Aquí es el que lo tiene. Este Long Machine es el que tiene al bóxer. Y se quedaron ahora dos payasos. Y el que se fue en camilla con la salida Ángel Azteca. Ahí está. Mira cómo se pasa en el bóxer. Ya se lo dieron Long Machine. Y se lo está escondiendo Conan en la rodillera. Bueno, carajoles y recontra cáspita. Gane quien gane. Ganarán los rudos, los rudos, los rudos. Mi querido doctor. Usted no sí es con los pacientes. No sea. Por eso esta lucha no tiene ninguna calidad, Rivera. Absolutamente. A ver si puedes narrar en la maroña. Bueno, pues aquí este Long Machine haciéndole al mimo a Marcel Marzó. Ahí enseñándole a Coco Morillo. Ahora sí. Qué bárbaro. Qué bárbaro. Y qué miope. Marcel Marzó compararlo con este Long Machine. Qué bárbaro, Maroñas. Por Dios. No, no, tiene buena calidad. Este se compara. Es mucho mejor un mimo del Insurgentes y Chapultepec que este Long Machine. Bueno, pues. Se salió con la suya momentáneamente Long Machine al aplicarle terrible castigo a Coco Güero. Aquí son cachetadas ahora sobre el payaso. Lo espera Machine. Falla el golpe de antebrazo. Falla nuevamente. Parece que anda buscando piñata. ¿A dónde quedó? Ahí ya se le apareció. Y la va a llevar al juego de cuerdas Coco Güero. Al cual proyectan. Le salió el tiro por la culata momentáneamente. Qué clase de rodillazo. No tumba a Machine y ahora sí con el vestido de antebrazo. Lo envía abajo del cuadrilátero. Qué bárbaro. De garganta. De las personas que están con las maronas. Sin respeto es porque viven, gozan y sienten así la lucha libre. A Coco Güero le están arreglando su asuntito. No que la señora le iba a los técnicos. No sé si sea señora. Yo estoy hablando. Por lo pronto proyectan hacia la... Miren nada más. Hacia dónde salió Long Machine. Está indignado. Ya se enojó Machine. Y cuando se enoja parece que le entró a las hamburguesas descompuestas. Así es Arturo Rivera. Este Artur Gar. Ha venido a revolucionar. El bando de los rudos. Un bando que está en extinción. Al contrario, el crecimiento, doctor. Aquí, la única manta que vimos en contra de los rudos. Fue esa de Conan. Aprende a luchar y tienes cuerpo de Oquis. Pero la utilizaron por los dos lados para ahorrarse. Porque no hay billullis que alcancen. En cambio, los rudos trajeron manta. Hay una de piel ahí. Padrísima. De piel. Ese es Zule Rivera. No, no. En serio. Ese es Zule Rivera. Pasó la prueba. Maroña se la quiso peinar de rayo en medio. Y no le cupo en la bolsa. No era de hula. Y además, no se rompió nunca, Arturo. Así que sí. Es de piel. Pues sí es milona, Maroña. No, no. Es de piel. ¿Cómo crees? El tacto que tú posees lo tienes en los plantas de los pies, Maroña. No, no. No digas cosas que no son ni tampoco incoherencias, mi querido doctor. Bueno. Ahora los payasos tienen una situación bastante difícil. Porque solamente se encuentran dos. Esto lo tendrán que aprovechar ya Conan y sus compañeros para terminar la batalla. O multiplicarse los payasos. Es que no les queda de otra. Porque si no, esta batalla va a terminar en dos al hilo, Arturo. Bueno, sí. Y podría ser porque sigue Conan con ese castigo. Y podría venir descalificación. Ya se quitó la bandera. Y vamos a ver. Aquí está ahorcando con la bandera a Coco Rojo. Le aplica la cavernaria. Y con ello, también ahí haciendo presión con la bandera. Miren nada más. Aquí está Conan ya regresando a la bandera. De Estados Unidos y poniendo a Coco Rojo en malas condiciones. A Coco Azul, perdón. En malas condiciones. Recordando que nada más hay dos payasos desde el inicio de la segunda caída. Aquí como si ya lo estuvieran difunteando. Vamos a ver. A este que hombre que es. El mejor volador para planchas. Venga, venga. Ah, hermosa. Uno. Dos. Dos. No lo rindieron. Porque entró Coco Amarillo. Son tres contra dos, doctor. Y en esto no te puedes vanagloriar, maroña. No, claro que no. Aquí deberían, pues, sacar a un luchador para que se pudiera pareja la situación. Para que demostrara Conan su capacidad. Porque, pues, tres contra dos ya le está quitando el brillo a esta batalla. Muchas ganas de Coco Amarillo ahí. Él quiere regresar. Pide la ayuda del público. Por lo menos para sentirse motivado. Pero es muy difícil, Alfonso. Andrés, ¿a quién le vas? A los payasos. Pero hace rato a la Basta Conan que lo dejen solo contra todos. Él puede. Por fin, Andrés. No, no, no. Que lo dejen solo no. Yo le voy a los rudos. Una lucha dos contra dos. Sí, yo también. O sea, quien gane, ya la hiciste. El día de hoy. No, que le vas a los payasos. Mira, maroñas. Mira, maroñas. Tú también me produces jaqueca. Bueno, ahí ha sido acetil salicílico el que usted receta, doctor, para esas jaquecas. Vamos a ver a Conan. Una desnucadora que pintaba para terrible. Y lo es en la humanidad de Coco Amarillo. Cuéntele, cuéntele. Ah, no. Se está encarando con el público. Mira nada más Coco Amarillo. Aquí está. Parece que fue una fiesta y se almorzó la piñata con esa terrible panza que tiene Coco Amarillo. Ah, Chicano Power. Es un físico impresionante el de este Chicano Power que suplejo acaba de aplicar a Coco Amarillo. No hay espaldas planas. Tiene razón Casas, uno. Bien por José Casas. Y llega a patear Coco Azul. Y miren nada más. Le sale el viva México. Esto es luchador. Así es Arturo Rivera. Ojalá se desbaraten entre los rudos. Y la gente está en el agazajo pidiéndole a los payasos que eso apliquen castigo suplex. Le aplicaron dos. Y ya no grita Long Machine. La gente dice que más. Como los maderos de San Juan piden más. Y sí les dan aquí en este caso. Qué clase de cabezazos sobre Long Machine. Entra Conan que le dice a Chicano Power. Como hay dos contra dos, Conan no se está metiendo. Ya se metió. Y aquí está el descontón. Agua con el bóxer. Ya lo vio José Casas. Claro que lo vio. Y los va a descalificar. Así que en dos al hilo los payasos se van a llevar la contienda. Made in. Violencia este Conan. Le puso con el bóxer. Y sí lo vieron los referis. Mi querido doctor. Esto es natural. Rivera no sabe luchar. Suple sus deficiencias técnicas con esta violencia extrema Rivera. Ya lo había escondido. Y ahora lo están regresando. Va Coco Amarillo a retar. Mejor ya que. Ya que se aplaque porque lo va a buscar Conan. Esta es pelea de Callejón. Aquí lo amenaza con el bóxer. Ya se dio cuenta Coco Amarillo. Empieza la cortiza. Y tiene razón Coco Amarillo. Ahora también a Globito. Al payaso asistente. No asistente payaso que suena distinto. Está corriendo en serio. Regresó Coco Amarillo para defender a su compañero. Al cual le pusieron un golpanazo. Miren nada más. Parece que lo está ayudando. Pero al contrario. ¿Usted cree que el Love Machine haría algo así con un rival? Al contrario. Saludo rudísimo. De Artur Bar. Los gringos más locos que nunca doctor. Así es. Hoy la plaza de toros La Calafia. Nos permite recordar a un grande de todos los tiempos. Al Cachanilla Gilberto Román. Aquí implantó una nueva marca de todos los tiempos en Mexicali. Al haber metido 16.000 personas a este coso. Cuando enfrentó al tagalo francés. Y hoy a Arturo Rivera lo recordamos con un gran cariño. A Gilberto Román. Un hombre que fue campeón mundial. Y a toda su familia que radica aquí en Mexicali. Nuestro afecto. Exactamente bueno. Una lucha que terminó. Con la violencia doctor. Saludos a toda la gente. De Cachanilla Bonita. Y aquí la gente se le entregó a los payasos. Pero vean nada más como Chipucano Power festeja. Y en dos caídas y por descalificación. Conan en lo personal siente que ya se vengó. Aquí va. ¿Qué te enseñó Andrés? Bueno pues dice que él no tenía nada de boxer. Pero todo el público fue testigo de ese boxer. Pues sí. Bueno pues. Así terminó esta lucha. Que pues pintaba para mal. Conan tienes cuerpo de oquis. A lo que te decía cuando vas a cobrar un cheque. Y no te lo pagaron. Fuiste de oquis. O sea en balde. Y más o menos es lo que le quieren decir. Para qué tanto cuerpo Conan. Si eres rudo. Así es señores y señores Televisa presente. En la plaza de toros La Calafia. Aquí en Mexicali. Tierra Cachanilla. Tierra Cachanilla. Tierra Cachanilla. Tierra Cachanilla. Tierra Cachanilla. Tierra Cachanilla.